La suscrita diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta honorable decimoquinta legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, me permito someter a la consideración de esta soberanía popular el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se exhorta respetuosamente al presidente del municipio de Benito Juárez, Renberto Estrada Barba, para que en el ámbito de sus facultades instruya a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito por conducto del director de la Policía Preventiva, Tránsito y Bomberos, de tener las indebidas infracciones y o detenciones en su persona o en sus bienes, de las cuales están siendo objeto los ciudadanos que ya cumplieron con la obligación del pago de canje de placas y pago de derechos vehiculares para el ejercicio fiscal 2017. A su vez, para que en coordinación con las autoridades estatales se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar que las autoridades municipales violenten los derechos humanos de los ciudadanos con el cobro indebido de multas y tramitaciones de permisos que expide de manera gratuita la Secretaría de Finanza y Planación, CefiPlan, ya que este es requisito por motivo de un atraso del proceso administrativo, consistente en la entrega oportuna de las placas vehiculares, lo anterior conforme a lo siguiente. Consideraciones. Primero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, párrafo tercero, decreta la letra que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley, mismo precepto consagrado en el artículo décimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. A este elemento es claro que la obligación y compromiso que tenemos las autoridades en el ámbito de nuestras facultades es garantizar un Estado de derecho real, que garantice los derechos humanos fundamentales reconocidos en nuestra ley suprema. Al respeto se suma el precepto que enmarca el artículo décimo sexto que declara que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Que funde y motive la causa legal del procedimiento, mismo precepto consagrado en el artículo vigésimo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Asimismo, el artículo vigésimo primero, párrafo novedo de la Constitución Federal, reconoce el derecho humano a la certeza jurídica en cuanto a la seguridad pública que regirá y garantizará y salvaguarda de la misma, expresando a la letra lo siguiente. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. En este entendido, el artículo 115 de la Constitución Federal declara que un municipio libre es la base de la división territorial de la Organización Política y Administrativa del Estado de Quintana Roo. Es una institución de carácter público constituida por una comunidad de personas establecidas en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda. La autonomía del municipio libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ella se expidan. A su vez, el artículo 145 de la Constitución Local expresa que serán los ayuntamientos los que tendrán facultades para formular, aprobar y publicar de acuerdo con las leyes en materia municipal que expide la legislatura del Estado, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organizen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. De igual forma, en su fracción tercera, inciso H, del numeral 115 de la Constitución Federal faculta a los municipios para tener a su cargo las funciones y servicios públicos a la seguridad pública en los términos del artículo 21 antes mencionado, policía preventiva municipal y tránsito. Mismo precepto consagrado en el artículo 147, inciso G, de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, no obstante, para la eficacia del ordenamiento antes mencionado, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, en su artículo 25, expresa que la policía municipal tendrá las atribuciones de supervisar la observancia y cumplimiento de los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos y demás disposiciones en materia de seguridad pública. En su artículo 126, declara que el presidente municipal es el titular de la Administración Pública Municipal y él es el superior jerárquico de los empleados municipales, responsable directo de la función administrativa del municipio y de ejecutar las resoluciones del Ayuntamiento. Que los actos y procedimientos de la Administración Pública Municipal atenderán a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad, fundado en el artículo 137 del mismo. En este sentido, es que dirijo este exhorto como portadora y voz de una frecuente queja ciudadana, que por supuesto tiene apertura a fundar en el artículo 390 del Bando de Gobierno y Policía de Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en virtud de que tal como señala los habitantes del municipio tienen derecho a la pronta expérita y justicia municipal, sin impugnar las decisiones de las autoridades municipales y que en el mismo ordenamiento se señala la importancia de la participación ciudadana en las acciones de gobierno, no pasando por alto su derecho humano a la libertad de expresión y por supuesto de una certeza jurídica en el actuar de las autoridades para proveerlos de seguridad pública, atendiendo a este concepto con base en el artículo 333 del Bando de Gobierno y Policía de Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que establece a la letra que se entiende por seguridad pública a la función pública que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública, mismo que se presenta de manera coordinada por el municipio y el Estado y Federación y la cual no es susceptible de concesión. Y el caminar de la conducta de los miembros de la Secretaría se regirá por el artículo 14 del reglamento interior de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Benito Juárez de Quintana Roo. Se exponen los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás cuerpos legales aplicables para la actuación de la institución policial. Se apega a dichos principios constitucionales como la anterioridad fue mencionado, considerado que dentro de las funciones del director de tránsito señalado en el artículo 54 del reglamento en referencia, una de ellas, organizar, coordinar y vigilar el buen funcionamiento del personal de la dirección de tránsito, dirigir técnicas y administrativamente a los departamentos que le integren, supervisar y controlar la adecuada circulación vehicular, así como la prevención, vigilancia y sanción a las faltas de reglamento a la materia. Autorizar las licencias, permisos de manejo de carga y descarga, así como los permisos para transitar sin placas de acuerdo a los lineamientos establecidos cuando el secretario ha sido determinado. Si bien la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 31, fracción cuarta, expresa que es una obligación de los residentes de este país el contribuir a los gastos públicos, tanto de la Federación, Estados, municipios y Distrito Federal, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y que para esto se establece el cobro de impuestos y derechos. El artículo 176 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, en su párrafo tercero, fracción segunda, establece que los derechos por dotación de placas deberán pagarse en los primeros seis meses de cada tres años, contados a partir del último canje autorizado por el titular del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Ejecutivo, para el caso de automóviles, camiones y autobuses, el artículo antes mencionado señala que para la dotación y canje de placas se pagará 3.50 veces que este año del 2017 equivalía a 1.181 pesos. Sin embargo, el gobernador constitucional contador público, Carlos Joaquín González, a principios del presente año, anunció una serie de estímulos fiscales a favor de la economía de las familias de Quintana Roo ante la escalada de precios anunciados derivados del incremento a la gasolina en México. El primero de ellos fue el descuento de hasta 495 pesos en el costo de emplacamiento para autobuses, automóviles y camiones, quedando a 686 pesos vigentes todo este año. Esto se traduce en un subsidio de 100% en la tarjeta de circulación y 23% en el costo de la placa, posicionándonos como uno de los estados en el menor costo en el cobro de pago de canjes de placas y de derechos vehiculares en el año 2017 en el país. Este beneficio permitió que un gran número de contribuyentes acudan a los diferentes módulos de la recaudadora de rentas de la Secretaría de Financias y Planación, Cefi Plan, de Quintana Roo para cumplir con el pago de este trámite. Esto ha ocasionado, sin embargo, que en las oficinas de las diferentes recaudadoras de rentas del Estado se presenten largas filas de contribuyentes llegando a tardar hasta 6 horas para que sean atendidos, tendiendo en cuenta que solo en el municipio de Benito Juárez se tiene un padrón de más de 350 mil vehículos, de acuerdo a los últimos datos oficiales proporcionados por Cefi Plan. Por esta razón, que al afectar las jornadas laborales de los quintanarruenses, un significativo porcentaje de ciudadanos han optado por realizar este pago de derecho a través de métodos alternativos y águiles, como el pago en línea para posteriormente pasar a recoger sus placas a los módulos. En este punto, ciudadanos de Benito Juárez, como su voz y representante popular, me han externado sus quejas a través de diferentes medios de comunicación, afirmando que el Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de su Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, está emprendiendo una cacería en contra de todos aquellos vehículos que aún no tienen las placas correspondientes al año 2017, aunque ya han realizado su pago en línea. Acto que es totalmente contrario a lo antes señalado, puesto que en los casos que hay inconformidad es cuando el ciudadano ya ha cubierto el costo para ser acreador a sus placas. Si bien es cierto, el artículo 436 del Bando de Gobierno y Policía Municipal de Benito Juárez establece que para conducir vehículos automotores en vías y carreteras del municipio será necesario obtener la correspondiente licencia expedida por la Dirección de Tránsito Municipal. El conductor de un vehículo automotor deberá obtener y llevar consigo la licencia o permiso respectivo vigente para conducir el vehículo que corresponda al propio documento. Para tal efecto, la autoridad municipal fundamenta su actuar en el artículo 7º de Reglamento de Tránsito para el Municipio de Benito Juárez, mismo que su fracción segunda se establece que los policías de tránsito deberán impedir la circulación de vehículos para asegurarlos y remitirlos al depósito vehicular correspondiente en los casos. Que el conductor del vehículo no cuente con ninguno de los siguientes documentos. Licencia de conducir, tarjeta de circulación, placas de circulación, permiso provisional que se instituye a los incisos B y C. Y en su caso, permiso provisional otorgado por la Dirección de Tránsito Municipal o bien cuando el conductor no entregue el permiso provisional, la licencia de conducir o la tarjeta de circulación. Lo que para estos fines contribuye un atropello a los derechos de libre tránsito de los ciudadanos que ya cumplieron con el pago del derecho vehicular y canje de placas, pero que no han podido realizar el canje de placas pues aún no cuentan con las mismas por causas ajenas a ellos y no por falta de cumplimiento en su pago. Supuesto que ratifica la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, en su artículo 25, fracción cuarta y quinta, estipulando que el tránsito de vehículos en el Estado de Quintana Roo se condiciona al cumplimiento que estén provistos de placas y permisos para circular que expidan las autoridades correspondientes o que tengan un documento que sustituya los anteriores y en su caso permiso provisional. Y es precisamente este último precepto que sustenta que el documento que sustituye la existencia de un permiso provisional es la exhibición de su talón de pago, por lo que la autoridad municipal, en acto de infraccionarlo, incurre en una violación al derecho del ciudadano. En la mayoría de estos casos, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez está exhortando a los ciudadanos a que acudan a las oficinas de dirección de tránsito municipal en la unidad de trámites y servicios para que adquieran un permiso provisional para circular sin placas y tarjeta de circulación, cobrando por el permiso de 30 días y por el permiso de 60 días, basándose en el artículo 3 de la Ley de Ingresos del Municipio de Benito Juárez para el sustento jurídico del costo y artículo 42 del Reglamento de Tránsito para el Municipio de Benito Juárez para el sustento jurídico del trámite. Esto debe ser considerado un abuso hacia el ciudadano, pues a pesar de que ya cumplió en tiempos con el pago de canje de placas y pagos de derechos vehiculares para el ejercicio fiscal 2017, prácticamente está siendo obligado por la Secretaría Municipal y Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez a hacer un gasto extra para obtener un permiso provisional para circular sin placas. Dicho atropello se actúan aún más, acentúan aún más, dado que la Secretaría de Financias y Planeación del Estado de Quintana Roo otorga este permiso provisional sin costo alguno, por lo que la vía legal y justa no es infraccionar al ciudadano por un retraso administrativo en la entrega de sus placas, si éste comprueba el pago de lo requerido y si se solicita un permiso que constante este acto. Mucho menos cabe lugar al cobro de éste, puesto que obra en detrímetro de la economía familiar de los benitojuarenses, ya que bien puede ser expedido sin el requerimiento de costo alguno, porque el obtenerlo se deriva del cumplimiento de su obligación de contribución que no ha podido culminar con la entrega de sus placas por procedimiento administrativo. No olvidando los principios reguladores de la actuación del personal administrativo y de la dirección de tránsito, que bien señala en los artículos 147 del Reglamento Interior de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, señalando que los principios normativos básicos que debe observar la Secretaría invariable y permanente en su actuación son el servicio a la comunidad, a la legalidad, la objetividad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez y el respeto a los derechos humanos, como elemento esencial que debe prevalecer en todos los operativos, acciones y servicios que desarrolle, enmarcando que el desempeño que sus funciones, los elementos administrativos y de la dirección de tránsito deben conducirse de acuerdo a éstos, ya que como autoridad se debe velar por la integridad en el respeto de los derechos humanos del ciudadano. Por todo ello, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía popular los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la honorable decimoquinta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente al presidente del municipio de Benito Juárez, Renberto Estrada Barba, para que en el ámbito de sus facultades instruya a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, por conducto del director de la Policía Preventiva, Tránsito y Bomberos, detener las indebidas infracciones y o detenciones en su persona o en sus bienes, de las cuales están siendo objeto de los ciudadanos que ya cumplieron con la obligación del pago de canje de placas y pago de derechos vehiculares de 2017. A su vez, para que en coordinación con las autoridades estatales se lleven a cabo las acciones necesarias para evitar que las autoridades municipales violen los derechos humanos de los ciudadanos con el cobro indebido de multas y tramitación de permisos que expide de manera gratuita la Secretaría de Finanzas y Planeación, ya que esto es requisito por motivo de un atraso del proceso administrativo consistente en la entrega oportuna de placas vehiculares. Signa la presente iniciativa de punto de acuerdo en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, a los dos días del mes del mayo de 2017. Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, de la decimoquinta legislatura, Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas los que nos acompañan en este recinto. Aprovecho para saludar a los y las ciudadanos que nos siguen en redes sociales. Si los ciudadanos ya cumplieron con el pago de canje, de placas y pago de derechos vehiculares, pero aún no les han entregado sus placas, ¿por qué habría de ser extorsionados con su pago en la Policía Municipal bajo el concepto de permiso para circular? Cuando Cefiplan otorga un permiso gratuito para quienes ya han pagado, pero aún no las tienen. Suena ilógico. Hace el grado de ser un abuso hacia el ciudadano, pues a pesar de que ya cumplió en tiempo con el pago de canje de placas y pago de derechos vehiculares para el ejercicio fiscal 2017, prácticamente está siendo obligado por la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez hacer un gasto extra para obtener un permiso provisional para circular sin placas. Ya a esta extorsión se suman actos violatorios de derechos humanos, amenazándolos y atemorizándolos y que muchas veces, debido a estos, el ciudadano cede ante este abuso. Esto no puede seguir así. Es vergonzoso para las autoridades. Hoy se formaliza este grito de auxilio del ciudadano. Esas tantas quejas justificadas que me han hecho llegar como su voz y representante popular y de las que he sido testigo saliendo a las calles de Benito Juárez a constatar esta cacería de las policías instalados en retenes llenos de patrullas, motocicletas y hasta grúas para atemorizar al conductor. Como gobierno debemos, tenemos la obligación de servir al ciudadano, no abusar con cobros duplicados ni cazarlos como delincuentes. Por eso, el motivo de este llamado al presidente municipal del Ayuntamiento de Benito Juárez es para exhortar a que instruya a la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito y todos sus elementos a eliminar las extorsiones y violaciones de los derechos humanos del conductor que ya ha cumplido con el pago de sus placas y que lo comprueban sin tener que pagarles ningún permiso. No podemos sobrar en detrimento de la economía familiar, no podemos violar los derechos humanos del ciudadano, no vamos a dar un retroceso al sistema que tanto daño ya nos hizo. Esta decimoquinta legislatura está comprometida por el progreso de nuestro Estado. Hay cambio, tu voz es ley y respeto tus derechos humanos, nuestro compromiso también. Es cuanto, diputada presidenta.